¿Sí? Hola. Hola. Sí, hola. Soy Juan José del Comité de Conductores Responsables de la DGT. Le llamo para informarle de que hemos recibido unas quejas por conducción temeraria de su vehículo. A ver, yo le cuento. La semana pasada recibimos cinco llamadas señalando que un coche con su matrícula iba como un loco. ¿Qué tiene que decir al respecto? Yo pienso que usted me está gastando una broma a mí, no creo que sea yo. Vale, mire. Lo que pasa es lo siguiente. Tendrá que asistir a un curso de seguridad vial. Las clases empiezan mañana por la mañana a las siete. Y si no lo acepta, nos veremos obligados a retirarle tanto su licencia de conducir como que una grúa proceda a llevarse su coche durante la semana. Así que confirmamos su asistimiento.